¿Qué tal mis amigos? El día de hoy les voy a dar los 5 perfumes baja tangas, baja calzones o panty droppers como le conocen en inglés. En español se vive en raro el término, así como que baja calzones, pero básicamente son fragancias que le encantan a las chicas, generan cumplidos y es inevitable que alguien te diga, hueles bien rico, que perfume traes, me encanta tu perfume, me encanta tu fragancia, me encanta tu colonia, como le quieran decir. Pero estas 5 fragancias son panty droppers sí o sí. Ahora un pequeño disclaimer antes de iniciar, obviamente estamos hablando de una metáfora, no ningún perfume tiene verdaderamente esa función, pero la conclusión que yo llego es que de estas 5 fragancias que te voy a platicar lo que me ha sucedido, son los que típicamente las chicas me dicen, hueles muy bien, mi esposa me ha dicho, hueles bien rico, me encanta ese perfume, ¿cuál es? O en general recibo el cumplido de cualquier persona, incluso sea desconocido o algún amigo. Entonces a lo que voy es que son fragancias agradables al olfato de cualquier persona y son perfumes que funcionan perfectamente para ser el centro de atención, llegar y marcar una buena primera impresión o simplemente tener y ser agradable a la compañía de alguien alrededor. Entonces vamos directo con la primera fragancia y sí, claro, a lo mejor están los usual suspects o los de siempre para algunos, pero es que básicamente este video es las 5 mejores fragancias panty droppers y vamos a empezar con una que tal vez pudiera volarle la cabeza a algunas personas, pero es que este perfume a mí en lo personal también me ha volado la cabeza el saber que me genera cumplidos y me dicen que huele muy rico y estoy hablando de el viejo y confiable Polo Club Blue o este no es Club, este, o es Polo Club, ya no me acuerdo. Bueno, la Polo Blue, la de color azul marino para que la puedan ver con más calma, la Eau de Perfume específicamente porque hay varias versiones y este perfume la verdad sí es un olor muy muy carismático, muy agradable, azul marino a tope sintético es lo único que le juega en contra, pero la verdad es que a mí en lo personal se me hace un perfume normal, bien, cumple, pero cuando lo uso no sé por qué la gente me dice, Memo, ¿qué perfume traes? huele bien rico. Entonces, esta es una fragancia Top Panty Dropper, la tenemos aquí, All the Parfum, en general no hay chica que no se resista a esta increíble fragancia que tiene aroma marino, fresco y súper súper versátil y varonil. Ahora, hay una, digamos, constante que me acabo de dar cuenta que está presente y es que gran, la gran mayoría de estas fragancias cumple con un rol de versatilidad. Me atrevo a decir que tal vez una, la del puesto número 3, digamos que no cumple con esa versatilidad, no la veo tan para el diario ni tan para el calor, pero las otras 4 funcionan perfectamente. Este en el puesto número 5, All the Parfum Polo, ¿por qué está en el puesto número 5? Porque es sintética, ni modo, pero entra en el top porque tiene un gran precio, ultra imán de cumplidos y ultra carismática y versátil. Así es que, digamos que los contras, sintética, y alguien puede decir que es una fragancia ya, pues, no tan novedosa, pero los pros, económica, generador de cumplidos y versatilidad a tope, fresco, verano, formal, informal. Tiene todos los check, 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 check. Entonces funciona perfectamente. Esta es la número 5. Vamos con la número 4. Y esta fragancia, a mí en lo personal, históricamente me ha generado N cantidad de cumplidos, sobre todo de mi esposa y sobre todo de personas desconocidas, porque es una fragancia que, como la frase dice, si no está roto, no lo arregles, estamos hablando de la única y la inigualable One Million. Esta es la clásica, la Eau de Toilette, que por cierto yo tengo dos. Pero sí, a los puritanos, son los que ya están muy metidos en materia con esta fragancia, ya no es tan novedoso, puedo recomendar la Elixir, funciona muy bien. Y la Royal también. Creo que es una, como que Paco Rabanne dijo, vamos a ver si el término Royal se pone de moda. Hay una que se llama Royal. Esta también es muy buena, cualquiera de las dos funciona muy bien. Se van a tope con el dulzor. Creo que esta es la que tiene el mejor equilibrio entre dulzor y fragancia masculina y rica. Y es que es una joya, es una joya. La verdad es que esta la pongo en el puesto número 4, porque es un aroma top de ganador. Te hace valer oro, quilates. Solamente te sientes como una gran persona cuando usas esta fragancia. Digamos que en contra, pues ha sido, digamos, que a lo largo de los años un poquito reformulada, ya no dura lo que solía durar. Esa es una desventaja. La otra es que pudiera decir a alguien que es un olor, pues ya no tan, digamos... A ver, estas, si funcionan, todos son perfumes que alguien va a decir. Son perfumes que todo mundo trae. Bueno, si todo mundo los trae es porque siempre funcionan. Si tú quieres ser el que trae olor ahí a mapache con notas de alcohol y lluvia de cemento, este, pues bueno, tú eres feliz con esta fragancia. Estos son perfumes... ¿Te equivocaste de top? Si me pones en los comentarios, es que esos perfumes todo mundo los trae. Pues claro, son los expensive droppers que siempre funcionan y lo one million siempre funciona. Contras, una fragancia, pues, que ya tiene tiempo en el mercado, que su duración no es la ideal y que tal vez pudiera parecerte no novedosa o un poco, digamos que, jovial si eres alguien por encima de los 30 años. Pero plus, es una fragancia que rompe incumplidos, muy formal y muy elegante. Y es que este es un panty dropper total. Panty dropper. En el puesto número 4. Ahora, vamos... Si tú ya eres ya más como un señor saso, como yo, arriba de los 30 años, así que estás buscando una fragancia que quieres que sea panty dropper, cougar dropper, mama, sugar mommy dropper, o lo que tú estés buscando, esta fragancia es la ideal para ti porque estamos hablando de Bulgari Men in Black. Bulgari Men in Black. Si tú eres alguien que dice, esta ya la conozco, ¿qué alternativa me das? Cualquiera de los nuevos lanzamientos de Bulgari están buenísimos. Desde Rain Essence, desde Glacier Essence, hasta la Terra Essence, o hay una verde que es muy buena. Y hay una de color cafecita, tipo como este dorado, que la verdad es que tiene notas de cuero muy buenas. No las tengo aquí para mostrárselas, pero imagínense este en color azul, marino, en transparente con azul, en verde, y en cafecito. Así es que esas fragancias pueden sustituir muy bien. Y es que este perfume tiene una nota muy particular que es la de cuero que hace que esta fragancia sea un panty dropper, pero a nivel masculino. De hecho, acabo de sacar un video de los cinco perfumes más alfa, machos, chapado, la antigua, pecho, en pelo, que puedes ver al terminar este video. Y esta es una de las fragancias que estoy incluyendo. Hombre de negro, ¿qué te puedo decir? La temática, la misma marca te dice que esto es para vestir, elegante, de negro, formal, nada de niños, no hay juegos. Este es un perfume increíblemente delicioso y es el puesto número tres. Sí, te recomiendo. Ahora, las siguientes dos opciones, puesto dos y puesto uno, funcionan si tienes 15 años hasta 60 y 99 mil años. Estas fragancias funcionan. También son las mejores en versatilidad. Formal, informal, de noche, de día, casual, trabajo, diario, lo que tú quieras, te van a funcionar. La única desventaja es que estas dos son un poco más costosas. Obviamente son un poco más recientes, menos la del puesto número uno, pero la fragancia va a funcionar porque sí. Y estas son las que más me han generado cumplidos, no importa, siempre que la uso, siempre es un cumplido garantizado al menos. Y en el puesto número dos estamos hablando de la poderosísima Acqua de Gio Giorgio Armani profundo, específicamente profundo. ¿Por qué? Porque esta es la que a mí me ha funcionado. Yo tengo las demás, tengo la Eau de Parfum, tengo la Profumo, tengo la tradicional, no he probado la nueva que es un remake de la Pour Homme que ahora se llama Eau de Toilette, creo, que es igual, ya saben, nada más imagínense aquí otros colores como transparente, toda negra, café con transparente, es enza, es tapita negra, etc. O sea, es la misma versión. Y este perfume la verdad es que es uno de los mejores que he conocido en la historia. Recuerdo perfectamente el día, el lugar y la tienda cuando olí por primera vez a esta fragancia y dije, esto es una bomba, esto es un hitazo y no hay día que no use esta fragancia, que no haya dos, tres panties tiradas por ahí mientras yo voy caminando y dos, tres cumplidos que llegan directamente a mí. Entonces, esta es la fragancia. Y para terminar el video vamos con The Usual Suspect, pero, pues bueno, a mí no me culpen, yo solo soy el intermediario el que les trae la información sin respaldo estadístico que avale lo que voy a decir, pero esta es la fragancia número uno por excelencia y la verdad es que la carisma de este aroma y la versatilidad del mismo hacen que sea la fragancia player, ligadora, panty dropper número uno y estamos hablando del famosísimo famosísimo y no por nada es famosísimo porque obviamente es el que funciona. ¿Qué te puedo decir de esta fragancia? La mejor, la número uno, no hay más que decir, esto es algo que tú tienes que tener si te consideras un amante de las fragancias. Veamos que está muy caro, pues hay que ahorrar, las cosas buenas cuestan, el que quiera azul celeste que le cueste y si llegaste hasta aquí regálame un like y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.